¿Qué onda YouTube? ¿Cómo va? El día de hoy voy a estar reaccionando a South X, o sea, el juego del mío 10. Vamos a ver qué onda trailer. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube que me asoce una banda, posta y es gratis. Así que nada, ¡let's go! No te olvides de suscribirte a mi canal. Yo todavía tengo mucho trabajo que tiene que ser hecho. Hola a todos, es hora de jugar un juego. No te olvides de curar. No te olvides de suscribirte a mi canal. 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 Esto irá salvar tu vida. ¡No te olvides de suscribirte a mi canal! la verdad me sorprendió el trailer me gusta tiene buena pinta espero que no me decepcionen si no tengo ten si no me equivoco creo que esto es más como una precuela digamos entre los comienzos entre comillas así que era si te gustó muchas gracias por el vídeo suscribirte que me ayuda a una banda y nos vemos en la próxima